Y también aprovecho para agradecer que dejeron mañanitas. Muchas gracias a toda la gente. Ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre, que es lunes. Voy a estar en Sonora. Muchas gracias. No hace falta lo de las mañanitas y todo. O sea, por telepatía, ahora van a decir que invoco al gran dirigente de la democracia, al apóstol de la democracia, cómo lo fastidiaron con lo del espiritismo a Madero. Entonces, decirles no, es una cosa amorosa, es recíproco, nos queremos mucho. Ya lo doy por sabido y también que todos lo reciban así, porque es sincero. ¿Cómo no voy yo a querer al pueblo? Si, entre otras cosas, bueno, me hacen ser muy dichoso, muy dichoso. Me siento muy orgulloso, muy humano. Me hacen ser de lo más privilegiado que puede haber, el poder servir a los que lo necesitan, a los pobres, a todos. O sea, eso me lo da el pueblo. Pero además, por si fuese poco, son los que me defienden. Son como mi ángel de la guarda. Si no fuese por el pueblo, ¿ustedes creen que los de las televisoras, los de las radios, los periódicos, los potentados, me defenderían? Sí, no, 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 sí, fue un milagro del pueblo llegar hasta acá. Bueno, pues la gente. Y pues agradecerles mucho por las mañanitas. Bueno.